Aunque las nubes en el cielo auguraban tormenta en la tarde-noche de este domingo, lo que no esperábamos es la tremenda tromba de agua que supuso grandes balsas de agua y sorprendió a conductores y peatones, siendo su presencia desigual en determinados puntos de la provincia. Pasadas las ocho y media de la tarde, se registró una alerta meteorológica para la Comunidad de Madrid y Guadalajara de Nivel Rojo, un temporal tormentoso que tenía el centro registrado sobre la zona madrileña de Anchuelo. Y se desplazaba a una velocidad de 40 km por hora en dirección noroeste. Este aviso daba la posibilidad de granito, fuertes lluvias y ráfagas tormentosas. Un aviso que se convertía en realidad. Además de una gran actividad de rayos, las localidades afectadas, en menor o mayor medida, fueron Anchuelo, Santorcaz, La Humosa, Chiloheches, Lupiana, Centenera y Aldea Nueva de Guadalajara, donde llegó con menos fuerza. El páramo de la Alcarria más afectado, que casi supuso el corte de la carretera CM 2004, fue a la altura del Clavín y el Sotillo, donde la corriente de agua provocada por la tormenta de granizo desbordaba las cunetas y arrastraba lodos y piedras a la carretera, negando algunas viviendas y naves industriales. Según hemos podido confirmar, personal de fomento se tuvo que desplazar hasta la zona para reforzar la señalización con indicadores extra para garantizar o mejorar la seguridad. Además, en el día de hoy continúan los trabajos en la zona para limpiar cunetas, pues han quedado llenas de barro y similar. Todo este agua que bajaba del Sotillo no tardaría mucho en llegar a las láminas del Barranco de la Alamín, en pleno centro de la ciudad, donde el cauce prácticamente inexistente en ocasiones se convirtió en esta tromba de agua que llegó a preocupar a los vecinos por un posible desbordamiento del mismo. Frenética fue la actividad de los bomberos y la policía local en esta noche, ya que este temporal ocasionó cuantiosos desperfectos en la ciudad. Según fuentes oficiales consultadas por Guadate V Media, el arroyo del Barranco de la Alamín se desbordó a la altura de la rotonda de Juan Pablo II, saltando el agua por encima de la carretera y corriendo peligro los coches al cruzar. Por este motivo se procedió a cortar la carretera desde el hospital, para que los vehículos no pudieran bajar y pasar por el arroyo. Además, se tuvo que intervenir en cuatro caminos, donde un vehículo con una persona quedó atrapado en una gran balsa de agua, en la que los bomberos tuvieron que intervenir también. Así como también se tuvo que intervenir en la calle Isabela Dinamarca y Alonso de Covarrubias, por caídas de agua. Gracias por ver el video.